Bienvenidos al programa de hoy. Como siempre tenemos un temazo, un invitadazo. Hoy vamos a estar hablando del empoderamiento de la mujer. ¿Cuántas mujeres no nos han de estar viendo ansiosas por ver este tema? Pero bueno, primero vamos a ver los temas del día de hoy. Son fuertes, prevenidas y tecnológicas. Son las mujeres de la nueva era. ¿Sabe qué es un estereotipo de género? Solo con la psicóloga. Con la curista, defiéndase si el piropo le incomoda. Aquí le decimos cuáles son las sanciones y consecuencias legales del acoso. ¿Cómo prevenir el cáncer de mama? Con el doc de bienestar. Y con el nutriólogo, todo sobre la dieta de ovario poliquístico. Excelente día, señora bonita. Quédese porque este programa va a estar buenísimo. Le da la bienvenida a su programa de bienestar, la conductora estelar Perla Rico. Bueno, y quién mejor para hablar de este tema que la licenciada Isaura Cano. Ella es la directora del Instituto de la Mujer y hoy nos va a estar acompañando. Recibámosla. Con un amplio currículum, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato, defendiendo las causas de la mujer para posteriormente realizar un posgrado en Derecho de Comercio Exterior por parte de la UNAM. Una especializada en la notaría pública, con experiencia en el ámbito corporativo e inmobiliario y como docente. Ha trabajado en distintas áreas, destacando sus puestos como coordinadora jurídica de la Coordinación Estatal de Jalisco. Actualmente cuenta con despacho jurídico propio, donde se dedica a dar orientación a empresas. Recibamos con un fuerte aplauso a la voz de las mujeres de nuestra ciudad. Directora del Instituto de la Mujer, la licenciada Isaura Cano Díaz. Bueno, la verdad es que nos da mucho gusto tenerte aquí el día de hoy. Más que nada que nos cuentes toda tu experiencia, todo lo que vives en el Instituto de la Mujer, pero primero nos gustaría saber un poco más de ti. Muchas gracias, Perla. Muy contenta de que nos reciban aquí en este espacio, en este programa y sobre todo poder compartir con tantas mujeres que nos están mirando el día de hoy. Bueno, para empezar me gustaría que nos contaras acerca de tu trayectoria, cómo comenzaste, cómo te interesó el derecho. Ok, pues sí, como ya lo dijeron, soy abogada, soy egresada primero de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura y posteriormente hice un posgrado en Derecho del Comercio Exterior por la UNAM y después la especialidad en notaría pública por la Universidad de Guanajuato. Esa es mi formación profesional básica. ¿Por qué es que me intereso por el derecho? Fíjate que curiosamente me llega esta pregunta no al inicio, sino ya después de haber concluido la carrera, a años inclusive de haber concluido, como haciendo estas revisiones que muy comúnmente a los seres humanos nos pasan, con estas situaciones que de repente por la edad o por situaciones que uno va viviendo en la vida, uno se pregunta, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿qué pasó? Y esto sucedió inclusive ya cuando tenía a Gabriel, tengo un pequeñito Gabriel, ahorita de 10 años, pero en aquel entonces creo que tenía como un año de edad y revisando cómo es que elijo la carrera, que para mí era como algo muy claro, porque siempre fui muy activa en el espacio educativo, un liderazgo muy natural, siempre se me dio e inclusive mi mamá me decía cuando era niña, si tú no estudias Derecho va a cerrar la carrera, porque ella me decía, eres muy alegona, entonces ella desde ahí inclusive me orientó como a elegir esta área, pero ya después me doy cuenta que es una herramienta maravillosa para poder acompañar a los seres humanos y apoyarles a llegar a un buen lugar. Cuando los seres humanos no hemos podido por nosotros mismos resolver ciertos conflictos, entonces es que acudimos con un abogado a que nos apoye en alguna situación que tenemos, en algún conflicto, el que sea, el que piense el conflicto que tú quieras laboral o porque estás involucrado en una obligación que no se cumplió con tema de un pagaré o porque tienes un tema de algún ilícito o porque hay una cuestión en tu trabajo, ¿a dónde recae siempre? Pues en el abogado. Y entonces ahí ya me cae con otro nivel de conciencia el poder acompañar a vidas, sí, con un nivel de conciencia un poquito mayor, desde apoyarlos a llegar a un buen lugar. Y curiosamente el acompañamiento que normalmente daba desde mi despacho es a empresas, curiosamente, aunque también de manera muy natural, desde siempre me he visto inmersa en muchos temas de mujeres, ¿sí? Pero era algo que yo no me daba cuenta, ¿sabes? Era como un tema como muy natural desde la universidad, siempre siendo como muy defensora de derechos humanos, como muy proactiva, como muy echada para adelante con el tema de que se hiciera justicia, de muchos temas así. Y curiosamente, de manera muy natural, la vida me va trayendo a estos espacios. ¿Cómo fue que entraste a trabajar con mujeres? Ok. Lo que te comparto, ¿no? En el proceso de vida, dado también otro tema que por aquí no se comentó ahorita en la lectura de mi reseña, pero también soy empresaria, tengo una empresa. Y entonces desde ahí toda la empresa está basada con mujeres, está posicionada en la confianza que damos a las mujeres de poder apoyar y justamente el tema de hoy, el empoderamiento, qué significa. Entonces, con mi empresa ya tengo muchísimos años y curiosamente la basamos y damos la confianza en apoyo a la mujer. Y entonces desde ahí esta colaboración que se hacía, pero de manera muy natural, es la que me permite ser como más sensible y mirar tantas realidades y tantos retos que a las mujeres nos toca vivir, ¿sí? De manera, sí, hoy por hoy lo tengo que decir, todavía muy desigual respecto de nuestros hombres. Entonces, así es como empiezo a trabajar con mujeres. Curiosamente, ahora que ahorita estoy acompañando la administración municipal de nuestro alcalde, de don Javier, que es quien me invita a participar en su gabinete, pues me entrega esta gran encomienda de acompañar el Instituto de las Mujeres de Celaya en la dirección. Ok. Y nos puedes platicar un poquito acerca de todo lo que haces ahí dentro, algunas experiencias que hayas tenido. Sí, fíjate que primero es importante saber desde dónde nacen los institutos de las mujeres, ¿sí? Nacen como acciones afirmativas para precisamente contrarrestar tres temas muy importantes. El primero es lograr atacar la desigualdad, es decir, de manera afirmativa lograr la igualdad entre mujeres y hombres, el primero. El segundo es lograr una vida libre de violencia para las mujeres. Y el tercero es lograr el empoderamiento de las mujeres como consecuencia de estos dos anteriores. Entonces, nos dimos cuenta a nivel nacional, porque esto viene desde una política pública a nivel de Estado de México, pero no nada más desde ahí, sino desde una política pública internacional, donde México es parte de la ONU, donde se firma una agenda, que es la Agenda 2030, donde en el objetivo quinto viene la igualdad de género. Entonces, desde ahí es como en cascala, en escala, una cascada va bajando toda esta información. Entonces, baja a nivel nacional, a nivel nacional se recoge en el Estado de Guanajuato y después nosotros los municipios. Entonces, por eso es que existen los institutos de las mujeres, para lograr igualdad, para lograr espacios libres de violencia para las mujeres, es decir, lograr seguridad y paz y lograr que las mujeres logren participar de la vida económica y de todos los sectores de manera igualitaria con nuestros hombres, que ese es el empoderamiento. Entonces, al interior del Instituto de las Mujeres, hoy por hoy, somos la institución que damos la línea de la política pública en perspectiva de género en nuestro municipio, ¿sí? Con estos tres temas. Y entonces, desde ahí me pueden decir, oye, Isaura, pero entonces, ¿por qué dan talleres? Ah, porque los talleres están encaminados precisamente a lograr una igualdad. Platicando ahorita esto, que me das la oportunidad aquí de compartirte la perspectiva de género. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se vive? Porque hoy por hoy tenemos ya normas jurídicas que reconocen nuestros derechos en todo sentido, que reconocen los derechos humanos de las mujeres, que ha sido un proceso que viene desde los tiempos de nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, que las mujeres que salieron a pelear y a luchar por estos derechos, que hoy están reconocidos en nuestra Constitución y en la mayoría de las normas jurídicas. Entonces, hoy que hace falta, pues, visibilizar estos derechos y sobre todo, que de manera general en la sociedad y en todos los ámbitos educativo, económico, político, comunitario, se reconozcan estos derechos y que se dé la posibilidad de que las mujeres llegamos a participar de manera, pues, igualitaria. Entonces, ¿qué hacemos en el Instituto? Estos tres temas. A partir de qué, tenemos varias coordinaciones. ¿Cuáles son nuestras coordinaciones? Tenemos una coordinación de trabajo social y atención a jefas de familia, una coordinación de desarrollo humano y transversalización de la perspectiva de género. Y me van a preguntar, ¿y eso cómo se come, Isabra? Ah, pues, la transversalización de la perspectiva de género, que esto que yo te estoy compartiendo, de igualdad, de que las mujeres no sean violentadas, de que se les den las posibilidades de que lleguen al espacio, tiene que ser reconocido en todas las instancias y en todos los espacios. Ahora, ¿qué es el empoderamiento de la mujer? Como se los digo, el punto es que las mujeres sientan que tienen estas herramientas, que puedas trascender. Entonces, bueno, ya llevamos dos puntos que te comparto. Trabajo social, desarrollo humano y transversalidad de la perspectiva de género. Tenemos otra coordinación de productividad, que es donde generamos talleres y herramientas para que las mujeres puedan tener estos elementos para salir adelante. Esa es otra coordinación. Otra coordinación de prevención y atención a la violencia, que se encuentra dividida en dos áreas, atención jurídica y atención psicológica. Y tenemos otra coordinación, perdón, que es el enlace de programas de gobierno, que es el área que justamente vincula al Instituto de las Mujeres con todas las demás dependencias, tanto municipales, estatales, federales o de la iniciativa privada. Bueno, y una duda que yo creo que varios tienen es que si soy mujer y necesito la ayuda, ¿cómo me puedo acercar? Ok. Primero, es bien importante esta pregunta que acabas de hacer, Perla, porque, fíjate, antes de contestarte tu pregunta, quiero hacer notar algo. Y es una pregunta para todos los televidentes. ¿Tú qué crees que hay más en la población, hombres o mujeres? Mujeres. Mujeres, efectivamente. Tu instinto va muy bien. Ok. Ahora, saber cuántas mujeres hay. Bueno, en Celaya somos más de medio millón de habitantes. De las cuales, de ese más de medio millón de habitantes, 520 y tantos mil, 267 mil mujeres más menos, ¿sí? De la población somos mujeres, el 51.4% de la población celayense. Ok. Imagínate. Muchísimas. Muchísimas más, claro. Entonces, ¿quiénes son las que puedan participar de los servicios de nuestro instituto? Todas las mujeres, pero ojo, también los varones. Porque trabajando estos tres temas, de igualdad, de espacios libres de violencia y de empoderamiento, también hay un diagnóstico donde también hay hombres violentados. Muchos me dicen, a ver, ¿y por qué no hay un instituto de los hombres? Ah, porque de manera cultural y de manera histórica, las mujeres hemos sido mayormente laceradas, mayormente violentadas y mayormente tratadas de manera desigual. ¿Sí? Esto, cuando yo les hago esta reflexión y les digo, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tu abuela cómo le fue? Y entonces, nos remontamos a otros tiempos y dicen, ah, es cierto. A ver, y hoy por hoy, cuando yo les pregunto, por ejemplo, tú estás muy chamaquita, ¿no? Y a lo mejor ya no te tocaron estos retos que a la abuela sí le tocaron, pero a ti te tocaron otros retos. En la época de nuestras abuelas no ni siquiera les permitían ir a estudiar a la primaria, ni siquiera aprender a leer y escribir, y entre esas están las mías. Pero, ¿qué les está tocando estas nuevas generaciones que ya pueden ir a la escuela? Ah, cuando les toca ir a la universidad, les preguntan los papás, ¿qué quieres estudiar? Y si la chica dice, quiero hacer una carrera científica, de física, de mecánica, de mecatrónica, dicen, no, porque esa carrera no es de mujeres. No es de mujeres. Curiosamente. Entonces, seguimos viendo que sigue habiendo esto que se le llama micromachismos, que están muy, muy impregnados en la sociedad y que todavía nos alcanzan. Y que entonces todavía requerimos seguir trabajando, porque todavía no hemos logrado esta igualdad sustantiva de la que tanto anhelamos, ¿sí? Y estos espacios totalmente libres de violencia. Porque me dicen, y los hombres, también. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer descubre a ti que me estás escuchando? Si tú te das cuenta que en esta plática dices, híjole, yo me siento violentada, ¿ok? ¿Qué puedes hacer? Primero, no tengas pena, no tengas vergüenza, no eres la única. La ONU nos refiere que por lo menos en México, siete de cada diez mujeres han padecido o sido receptoras de algún tipo de violencia. Ahorita vamos a platicar un poquito de qué violencias existen. Entonces, imagínate, si siete de cada diez... Son muchas. Son muchísimas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, no sentir pena, no sentir vergüenza. Primero, saber que no estás sola. Que si no es la instancia del Instituto de las Mujeres de Celaya, pero hay otras instancias que también están acompañando, que tengas la confianza para platicarle ahora sí que a quien más confianza le tengas y que a veces uno no tiene la claridad para mirar el problema en el que uno se encuentra, pero platicándoselo a tu amiga o a tu mamá o a tu hermana, va a haber ahí una mirada objetiva e inclusive muchas veces esta mirada objetiva viene no de mujeres, inclusive también de hombres, ¿no? De que ven a la amiga y le dicen, amiga, no estás bien, claro. Entonces, pues, o sea, esto es un tema cultural y es un tema donde todos somos corresponsables. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, ya te diste cuenta que lo que está pasando no está tan bien, ¿ok? ¿Cuáles son las instancias a las que puedes acudir? En el Instituto Municipal de las Mujeres de Celaya estamos siempre abiertas a apoyar y acompañar todas estas historias. Nos encontramos actualmente en la calle de Andrés Quintana Roo, número 208, zona centro. Por ahí ahorita les voy a pedir que pongan también los teléfonos a los cuales pueden llamar, pero principalmente de manera presencial, que te hagas un ratito, pues, para que acudas con nosotros y darte una atención personalizada y sobre todo analizar cuál es tu historia, qué es lo que está pasando contigo y cómo vamos a poder apoyarte a salir de esa situación. Claro. Y, pues, bueno, antes de seguir hablando de este tema, me gustaría que fuéramos a una pequeña pausa y regresamos a ver algunos mitos. Hipocondriaco. ¿Te gusta chuparte el pelo y has sentido náuseas, vómito, pérdida de peso y diarrea o estreñimiento? Te decimos que padeces al regresar. Hipocondriaco. ¿Te gusta chuparte el pelo y has sentido náuseas, vómito, pérdida de peso y diarrea o estreñimiento? ¡Cuidado! Podrías padecer el síndrome de Rapunzel. Estos pacientes presentan un tricobesuar o bola de cabello comprimido cuyo cuerpo se localiza en el estómago. Mejor, si quieres ser un príncipe o princesa, que no sea Rapunzel. ¡Continuamos! Bueno, y seguimos aquí. Y nada más para recordarles el tema del día de hoy, que es el empoderamiento de la mujer. Estoy segura de que muchas mujeres nos están viendo ahí en su casa y pues la verdad es que qué tema más interesante para tocar el día de hoy y lo mejor con una experta. Ahora me gustaría preguntarte un poquito acerca de qué es el empoderamiento, cuál es el significado real del empoderamiento. Y qué bueno, Perla, que compartes esto de cuál es el significado real. Porque algo que hemos visto es que muchas veces se malinterpreta. Y entonces vemos a muchas mujeres o creemos de manera social o culturalmente que el empoderamiento es que las mujeres salgamos aguerridas y que muchas veces vayamos en contra de nuestros hombres o nos peleemos con ellos. Y no va por ahí. Inclusive el término hoy se está estereotipando cuando hablamos ya inclusive de es que estas mujeres empoderadas, ¿sí? Está mal interpretado. Porque el empoderamiento de las mujeres hoy se reconoce como el que las mujeres podamos llegar de manera igualitaria a todos los espacios de desarrollo, principalmente económico, pero no es el único, sino que podamos llegar al sector educativo, al sector laboral, empresarial, político, a todos los sectores de manera igualitaria. Y entonces si te fijas, pues esto está totalmente en contra de esto de que las mujeres vayamos en contra de los hombres, que nada que ver, ¿no? Entonces justamente es necesario que las mujeres nos posicionemos en este punto. Para mí es algo clave, que cada ser humano, más allá de las mujeres, nos conozcamos y sepamos qué es lo que estoy haciendo aquí. Con esta pregunta tan bonita que me hiciste al inicio, ¿no? A ver, yo soy Isaura, como abogada, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué funciono? Y sobre todo, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y entonces con esta pregunta tan maravillosa, te puedes dar cuenta que las necesidades y los objetivos de vida de cada ser humano, de cada mujer, pues son muy diferentes. Y entonces este empoderamiento tiene que ver con que la mujer logre obtener todas estas herramientas que requiere para llegar a su propio fin, no al tuyo, Perla. A ver, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, tú eres comunicóloga, me imagino, entonces ese es tu objetivo, pero el mío es otro. Entonces, en la línea de la vida, yo no puedo ir peleándome contigo, porque también ese es otro tema, que en el tema de mujeres hay un estereotipo muy grande y terrible que nos han puesto a las chicas y a las mujeres, en el que nos dicen que las mujeres ni juntas ni difuntas, o que entre mujeres te veas, o todos estos temas que nos han hecho al tema de género de mujeres, pues pelearnos entre nosotras, que no va por ahí. Y generar más dudas y generar discordia. Entonces, ¿qué es el empoderamiento? Que las mujeres se reconozcan en sí mismas, que puedan tener todas estas herramientas y habilidades necesarias para que lleguen a sus propios fines. Pero esto conlleva primero un autoconocimiento. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el empoderamiento que puede tener mi mamá, por ejemplo, que fue una mujer que tuvo tres hijos, amada de casa, que nunca le interesó trabajar, porque mi papá, afortunadamente, era el proveedor de la casa. Pero es muy diferente la realidad de mi mamá con la que hoy yo tengo. Y entonces, en esta realidad y en este autoconocimiento, determinarme y saber que no estoy peleándome con otra ni con otro. Estoy retomando mi poder. Bueno, y justo esto genera que se hagan muchísimos mitos de acuerdo al tema, de acuerdo al empoderamiento de la mujer. Así que, ¿qué te parece? Vamos a checar algunos y los explicamos brevemente. Claro que sí. El empoderamiento de la mujer es mal visto. Socialmente está mal interpretado. Y hoy es momento de reivindicar y saber qué es este empoderamiento. Bueno, vamos a ver el siguiente. Los hombres no son violentados. ¿Esto es cierto o falso? Esto es falso porque sí son violentados. En un porcentaje menor, por supuesto, pero también en el Instituto de las Mujeres recibimos y también acompañamos a hombres que están siendo receptores de violencia. Es decir, hoy lo que necesitamos trascender son las violencias. Hoy lo que necesitamos trascender son las desigualdades. Porque si no, entonces estaríamos del otro lado también. Pero es cierto que los hombres son menormente violentados. O sea, si presentamos la estadística de cada 20 mujeres que recibo con algún tipo de violencia que reciben, uno es hombre de 21 más o menos. A veces nos llegan más por algunos meses y a veces menos, pero también están siendo violentados y también reciben tratos desiguales, también es cierto, pero también en menor medida. Bueno, y ya dentro de la institución, ¿es diferente el apoyo que se le brinda a un hombre y a una mujer? No, no, precisamente, a ver, seríamos contradictorias al estar trabajando por la igualdad y que llegue un hombre y lo tratemos de manera desigual, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El acompañamiento que se da es analizar el caso, ver cuál es la situación que nos están presentando y de ahí canalizarlo a la instancia correspondiente, ¿sí? O darle la posibilidad de que se integre. En el Instituto de las Mujeres tenemos un área especializada de atención a hombres, es nuestro grupo de hombres en deconstrucción y en este grupo trabajamos con hombres en particular, donde hombres especialistas están trabajando con hombres. ¿Por qué? Otro admito que puede ser que los institutos de las mujeres nada más trabajan mujeres. No es cierto. ¿Por qué? Porque en el tema de perspectiva de género tenemos muchos aliados hombres. De hecho, los primeros que iniciaron a trabajar por nuestros derechos y que salieron a decir sí fueron los hombres. O sea, recordar, la primera vez que se le da el derecho al voto a la mujer es en 1955, pero ya hay antecedentes que desde don Venustiano Carranza y después inclusive de Lázaro Cárdenas en 1936, él ya estaba realizando una propuesta para que desde su mandato se validara y otorgar el derecho al voto de la mujer. Entonces, vemos que son hombres que estaban a favor de los derechos de las mujeres. Bueno, ¿qué te parece si ahora vamos a ver el siguiente mito? ¿Sólo existe la violencia física o hay más tipos de violencia? Qué buen punto. Y fíjate que aquí vamos a ocupar este mito para platicarles de las violencias. Curiosamente, vemos que cuando hay una afectación física, un golpe, un puñetazo, una patada, es cuando creemos que estamos en violencia. Y no es así. La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guanajuato y la Federal prevé muchos tipos y muchos espacios donde pueden ser generadas las violencias. Por ejemplo, en los espacios, el educativo, ¿qué tipo de violencia hay ahí? Bullying. El comunitario, ¿qué tipo de violencia hay ahí? El acoso en la vía pública. A nivel familiar, ojo, porque en este espacio es donde mayormente se da la violencia. Violencia psicológica, económica, patrimonial, física. Pero ojo, porque creemos que en el espacio familiar solamente es entre la pareja y no es así. Los papás, por cultura, por idiosincrasia, generamos mucha violencia contra nuestros hijos. E inclusive ni siquiera nos damos cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tenemos muy normalizada. Esta violencia que les platico, la violencia psicológica. Es bien fácil decirle a nuestros hijos, ay, estás bien menso. Ay, pues por eso no lo sabes hacer. Y entonces desde ahí ya hay una violencia psicológica. Y se lo van creyendo. Y entonces desde ahí generamos bajas autoestimas y después van a ser niños o niñas que van a replicar estos patrones de conducta. O a generar violencia o a recibirla también. ¿En qué otro espacio? Hoy que todo mundo tenemos los teléfonos y todo, la violencia digital, que afortunadamente ya está inmersa en el Código Penal, esta famosa ley Olimpia. Y ojo también aquí, hago un llamado, por favor, porque esta violencia digital nos es tan fácil retransmitir la imagen o retransmitir el video o retransmitir algo. Bien fácil un reenviar. Y entonces también ahí nosotros nos convertimos en generadores de violencia. La violencia mediática. Un tipo de violencia que afecta directamente a ustedes, a los que están en medios. ¿Sí? Ok. Como yo a través de mi publicación, de mi noticia o de lo que estoy sacando, también estoy generando violencia. Y ojo, es toda esta información que se le llama amarillista, ¿no? ¿No? O nota roja. Ahí está directamente la violencia. Y hay otra que es la violencia mediática, simbólica, que esa, híjole, si te platico ahorita, ¿cuáles vas a decir? Maluma con sus canciones. Ah, ok. ¿Sí? Toda la violencia que vemos hoy en las canciones que cantamos, en lo que replicamos en imágenes, donde estamos contribuyendo al estereotipo de género. ¿Qué es un estereotipo? Son todas estas características que hemos generado alrededor de algo. ¿Qué generamos alrededor de una mujer? O, por ejemplo, creemos las comerciales. ¿Cómo te ponen a mujeres muy voluptuosas, de un físico muy prominente? ¿Para qué? Y ahí se les llama, están hipersexualizadas y cosificadas. Ok. Pero ya no nada más, si te fijas, no nada más lo hacemos con las mujeres. También lo hacemos con los hombres. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque la violencia no nada más es física. La verdad es que tengo bien poquito tiempo para platicarte de todas las violencias que existen. Pero, ¿cómo saber que algo es violencia? Cuando algo no te sientes bien, cuando te dijeron una palabra que es incómoda, hay algo que ahí no está bien y tu instinto te lo está diciendo. Y que tengamos hoy por hoy mucho cuidado de revisar los contenidos que miran nuestros hijos y nuestras hijas, que les revisemos celular y que nos revisemos a nosotros y a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estoy compartiendo? ¿Cómo estoy educando? La clásica nalgada o el chanclazo en la que a mí me educaron. Mi papá, mi mamá, no sé si a ti te tocó. Pero hacia arriba mi papá platicaba que a él lo amarraba, ¿no? Porque era bien latoso, él decía. Entonces, hoy nos toca revisar si estos modelos de educación son los más convenientes para nuestros niños. También no sentirnos mal, porque esto es algo que ha sido heredado. Detenernos y modificar conductas. Ok, pues justamente vamos a hablar de esto con nuestra jurista, ya que comentamos que un tipo de violencia es el acoso y vamos a ver lo que ella nos tiene que decir. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la sala de bienestar. Mi nombre es María Guadalupe Villanueva de Anda y soy licenciada en Derecho. El día de hoy vamos a tratar un tema que día a día se vive. El acoso sexual que vivimos las mujeres. Ese acoso callejero, ¿cómo no? Vamos pasando que un chisteo, un piropo de manera subliminal. ¿Y qué pasa con ese acoso? La verdad es que lejos de hacernos sentir bien, ¿qué pasa? Nos sentimos fatal. Nos hacen que todo nuestro estado de ánimo y psicológico se venga al 0%. ¿Pero qué creen, mujercitas? Que no dejemos de pasar por alto. Que sí es un delito el acoso callejero. Ese piropo, ese chisteo. Y uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Efectivamente va a ser difícil acreditarlo. ¿A quién ocurro? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién es la institución? ¿Voy al Ministerio Público? ¿A dónde voy? Sí, ¿de dónde partiremos de ahí? ¿A dónde vas después de que sufres ese atentado? Porque incluso yo creo que las palabras o los tonos suben de color cuando esas personas, hombres normalmente, pues puede haber hombres o mujeres, también tal vez las mujeres, algunas de las mujeres somos demasiado atrevidas. Podemos precisar que hay diversas normatividades. El Congreso del Estado de aquí de Guanajuato ha peticionado, exhortó a los 46 municipios para que regularan y normaran el bando de policía y buen gobierno para efecto de que se contemplara como una sanción, que se les diera una sanción administrativa a estas personas. Nosotros tenemos, podemos ir ante cualquier policía que veamos, incluso ahí a la calle nos podemos acercar y decirles, ¿sabes qué? Pues mira, sucedió esto, me siento afectada, me siento atentada. Él tiene la obligación de llevarse, si él ha presenciado el hecho o tiene las pruebas fehacientes, tiene que llevarse a la persona, ya sea mujer o hombre, porque dijimos que de los dos hay, ¿no? Y se lo tiene que llevar y ponerlo a disposición de un juez calificador. ¿Quién es el juez calificador? El juez calificador es el que va a calificar la detención que acaba de hacer el elemento de policía. Entonces, él califica si efectivamente, pues sí se cedió esa falta administrativa. Realmente siempre lo hemos dejado pasar. Pensamos que no es lo demasiado importante y que no nos afecta. Sí nos afecta en el momento y después volvemos a lo mismo. Si es que no dejemos de dejar de percibir estas conductas, ya hay que hacerlo procedente para evitarlas. Muchísimas gracias, ha sido todo por el día de hoy. Hasta pronto. Bueno, justo lo que comentábamos, que una de las violencias tristemente más comunes, pues es el acoso, ¿no? Así es, y es algo que está muy normalizado porque está debajo del famoso piropo. Ajá, como un halago. Como un halago, pero a ver, tenemos que ver cuáles son los antecedentes y qué hay detrás de un piropo. Tú lo acabas de decir muy bien, Perla, un halago, pero ¿un halago con qué connotación? La connotación es, si tú das un halago a alguien es porque alguien te parece atractivo. Y si te parece atractivo es que ahí hay una situación per se de sexualidad. Cuando alguien te parece bello o bonita o atractivo es que hay una situación de sexualidad y por eso es que tú das el halago. Ahora, independientemente que la persona o mujer te parezca a ti atractiva, es una situación de respeto que yo no puedo manifestar esta situación de mi percepción subjetiva. Y por tal, yo no puedo generar un piropo porque alguien por ahí me platicaba previo hace un par de meses que quedó aprobado aquí en el Ayuntamiento de Celaya, precisamente el Integral Bando de Policía y Buen Gobierno, la sanción que puede ser multa o arresto por el tema del acoso callejero y el piropo, porque antes no existía. Entonces, anteriormente alguien te daba un chiflido, un grito, pues este famoso halago. ¿Y qué pasaba? Pues nada, porque no había una sanción para quien lo generaba. Hoy ya existe, ¿sí? Entonces, hoy es sensibilizarnos y visibilizar que nadie te puede venir a decir, oye, qué chula estás, qué bonita estás, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es independiente el cómo tú lo recibas. Tal vez para mí tu halago me viene bien, ¿sí? Pero yo puedo decir, ¿y por qué este me anda diciendo que qué bonita estoy? O en muchos sentidos, inclusive hasta el hola puede ser un piropo. Y me dicen, ¿pero cómo un hola? Ah, porque depende de la manera en la que tú lo verbalices. Por ejemplo, el hola. Y si va acompañado de una mirada o de una gesticulación, pues mucho más. Para las mujeres que hemos recibido en algún momento de nuestras vidas, no nada más el piropo, sino un tocamiento ya directamente, alguna parte privada de mi cuerpo, sabemos lo que significa, qué es, ¿y tú por qué me tienes que andar diciendo? ¿Por qué me tienes que andar tocando? Es un tema de respeto a la integridad del ser humano y no nada más mujeres, sino también hombres. Hoy las sanciones pueden ir desde 2 mil hasta 5 mil pesos y arresto hasta 36 horas. ¿Y por qué son de 2 mil hasta 5 mil? Porque también las máximas son cuando este acoso, quien está siendo receptora, es una menor de edad. Por eso se duplican las sanciones, ¿sí? Entonces, hoy, ¿qué se pretende hacer con esta modificación al Bando de Policía y Buen Gobierno? Pues primero, concientizar a la ciudadanía que el piropo no es algo bonito, que anteriormente, por la cultura que teníamos, era algo muy fácil, ¿sí? Pero yo siempre, es bien fácil concientizar a la gente cuando le decimos, ¿y qué pasaría si se lo dicen a tu hija o a tu nieta? Y entonces, ahí es como ya no les gusta, ¿no? Sí, ya cambia la cosa. Ahí ya cambia la cosa. Entonces, mucho cuidado hoy por hoy a todos nuestros hombres que nos están mirando, que por cuestión cultural no los estamos satanizando, ojo, porque reconocemos que esto ha sido una cuestión heredada, que anteriormente lo hacían y que era muy bien visto. Que hoy ya no se puede hacer, y no es porque muchos me decían, o sea que ahora ya ni un piropo bonito les vamos a poder decir, y te gustaría que a tus hijas se lo dijeran, y cuando les digo eso, en automático la persona que me está cuestionando cambia radicalmente su postura, y que sobre todo que esto nos va a permitir transitar también a un espacio de seguridad y de que las mujeres podamos transitar de una manera tranquila, ¿sí? En nuestras calles. Y por ejemplo, brevemente antes de ir con la psicóloga, me gustaría solo que nos comentaras, si esto me llega a pasar en la calle, ¿debo llamar al 911? Así es. Para que la sanción sea cuesta. A ver, ¿quiénes son los que pueden llegar en ese momento los primeros respondientes que son nuestros policías? Al primero que tú veas, no importa, o inclusive si es un de tránsito o cualquier persona que somos autoridad, estamos obligadas por normatividad a poner a disposición a esta persona ante el juez cívico, ¿sí? También viene una nueva ley, de ley de justicia cívica, donde se van a modificar algunas cosas, pero lo importante es que tú te sientas protegida y que sientas que hablando esto se va a empezar a transformar. Y poco a poco va a ser parte de esta nueva cultura de que hombres y mujeres entendamos que el tema del acoso, el tema del piropo no es algo bonito, ¿sí? Por ahí también alguien más me decía, bueno, y entonces ahora, ¿cómo le van a hacer los chicos para conocerse y para cortejarse? Ah, lo que pasa es que generalmente este acoso y este piropo se hace en la calle con personas que no conoces. Que no conoces. O sea, es alguien que yo no conozco y me está echando un chiflido, me está diciendo, oye, qué bonita, o, bueno, en el mejor de los casos. Y también te puede dañar esto psicológicamente, ¿no? Por supuesto. Y, o sea, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas que trae? Entonces, el tema del cortejo es otro rollo y también, ojo, porque si tú llegas con alguna chica y le dices, oye, puedes dar tu teléfono, me gustaría invitarte a salir. Y ella te dice que no, así tajantemente, entonces hasta ahí se acabó. Porque si tú sigues insistiendo, entonces ya se vuelve acoso, ¿sí? Bueno, y pues hablando de esto, ¿qué les parece si vamos con la psicóloga a ver qué nos tiene que decir? Y después de eso, una breve pausa. Hola, buenas tardes, saludándonos desde nuestro espacio de confianza, este programa de bienestar. Vamos a reaccionar a algunos TikToks. El tema del día de hoy es la mujer de la nueva era, un temazo por demás. Vamos a reaccionar a algunos TikToks. ¿Te parece lo más como eres el otro día delante de los amigos? ¿Pero qué me estás contando? Sí, me dijiste que me callara, que no hacía más que decir tontería gritándome con una cara de agresivo. ¿Pero tú estás loca? ¿Pero tú has visto la historia que te estás inventando? ¿Qué me la estoy inventando yo? Anda, llama a tus amigos y pregúntale a ver si eso es verdad. De verdad. De verdad que seré mentiosa. ¿Aquí me ha pasado? Joder, pero de verdad, fíjate que eres torpe, ¿eh? ¿En serio? Siempre tirándolo todo, de verdad. ¿Pero que yo no he hecho nada? ¿Que yo no he hecho nada? ¿Qué? Siempre estás tirándolo todo, de verdad. Anda, recógenlo, por favor. Aquí estamos viendo algo que yo creo que es más de lo común de lo que nos imaginamos. Estamos hablando de violencia psicológica. Aquí al culpar de algo que ella no hizo. E incluso puede ser algo, una situación que tal vez ella sí tiró a este artículo. Sin embargo, el culpar es tóxico, ¿no? Y el inicio también al decirle loca, estamos hablando de una violencia psicológica en donde se está dando un adjetivo a la otra persona. Pues sí hay que tener cuidado en el cambio de roles, que si hay un acuerdo sano se pueda hacer y que no haya faltas de respeto, sobre todo. Vamos a continuar a el siguiente. Aquí vamos a ver a Lisa, a ver qué trae Lisa. ¿Viste compras? Vamos a hacer galletas para los niños. Por favor, baby, esperé toda mi vida para oírte hablar. ¿No tienes algo importante que decir? No me preguntes, solo soy una chica. Bien dicho, amiga mía. No es broma, Bart. Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella. Pensando que no pueden ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Eso iba a decir yo. Wow, aquí vemos a Lisa diciendo que si no hay algo más importante que decir, ¿no? En la actualidad sí ha habido mejorías, sin embargo yo creo que sí nos falta todavía empoderar a nuestras pequeñas. Vemos una Lisa empoderada completamente y sí es importante pues que a nuestras pequeñitas, a nuestros adolescentes e incluso nosotras como mujeres tengamos muy claro que el rol de mujer aquí va más allá de hacer galletitas para los niños. El tener esta autonomía como mujeres y pues este empoderamiento de realidad que actualmente está creciendo, nos falta más y hay que trabajar en eso. Llegó la Navidad. Buen momento para recordar que los juguetes no tienen género y que la igualdad se aprende. Si seguimos eligiendo juguetes basados en la lógica de rosa para niña y azul para niño, seguiremos replicando estereotipos de género. Muñecas que peinar o coches que manejar. Bebés que cuidar o robots que armar. Maquillaje o superhéroes. Uñas, joyas y pulseras o ciencia, tecnología y armas. Princesas o figuras de acción. El juego es un momento determinante. Los niños y las niñas aprenden su rol en la sociedad a través de él. Si las niñas solo aprenden a cuidar bebés y a ser mamás y los niños no, entenderán que esa es su función y su tarea en la vida. ¿Cómo aprenderán entonces que los cuidados son tarea de todos y de todas? Evitemos regalar juguetes sexistas. Los juguetes son solo juguetes. Los roles de género se los asignamos nosotros. Para que niños y niñas sean libres de desarrollar su personalidad y de elegir con qué jugar, rompamos los límites de los pasillos azules y los pasillos rosas. Jugar no tiene género. ¡Qué importante video! Los puntos que tocan son reales. El jugar no tiene género, dice aquí. Sí, evidentemente el niño va a ir aprendiendo desde su infancia y el juego es fundamental. Entonces sí es importante que se varíe para que el día de mañana el impacto que tengan como adultos, pues sean que ambos sean funcionales en ambos roles. Porque estamos muy encasillados a lo rosa, cocinar, lo azul, armar juegos o como decía aquí, manejar. No, podemos manejar todos, podemos cocinar todos y hay que tener claro esto. Bueno, sin más por el momento, nos quedamos con esto, que continúen aquí en Bienestar y la demás información importante que siempre hay. Gracias. Mito o realidad, si no se tienen antecedentes familiares del cáncer de mama, no hay probabilidad de que se tenga la enfermedad. Te lo decimos al regresar. Mito o realidad, si no se tienen antecedentes familiares del cáncer de mama, no hay probabilidad de que se tenga la enfermedad. Falso, solo del 5 al 10% resulta hereditario. La mayoría de las personas con diagnóstico de cáncer de mama no tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Mejor, chécate y continuamos. Bueno, ya regresamos y recuerden que estamos hablando del tema de hoy, el empoderamiento de la mujer. Y pues bueno, anteriormente estuvimos viendo con la psicóloga algunos TikToks, algunos videos que nos enseñan cómo es que a la mujer le afectan ciertos comentarios o cómo es que es la vida actual. Veíamos que de repente ya tenemos un chip, algo muy grabado que desde chiquitas nos lo enseñan, que con los juguetes, la cocinita y mientras un niño está jugando carritos. Y pues todo eso se te queda y hay mujeres que sienten que pues ya no sirven para hacer otra cosa. Llegan muchos de estos casos a la institución. Así es, Perla y fíjate qué interesantes los dos ejemplos que pusieron ahí, sobre todo el videíto de Lisa, porque curiosamente a mí me tocó crecer con los Simpsons, que fueron de las primeras caricaturas que expusieron, pues que fueron muy confrontativas ante la realidad cultural que estábamos viviendo en la sociedad y eso es muy cierto, ¿no? Entonces muy claramente ahí nos muestra la imagen del estereotipo con la muñequita en la que dice, pues a mí no me preguntes de eso, yo solamente sé hacer galletitas y me voy, voy a crecer para casarme. Que curiosamente esta idea en anteriores generaciones pues fue la que nos acompañó y acompañó a no nada más en México, sino a nivel mundial, ¿sí? El tema de la perspectiva de género vale la pena mencionar que no ha sido un transitar nada más de las mujeres mexicanas, sino de todos los países y que pudiésemos creer que en México estamos por los suelos y no es así. Y hay todavía países que traen un tema todavía más fuerte en el tema del reconocimiento y del ejercicio de los derechos de mujeres y de hombres. Entonces justo ahí es un tema bien clave y después el cómo estereotipamos a través de los juguetes, ¿sí? El cómo si es muñeca es para niña y si es carrito es para niño. Y curiosamente desde ahí empezamos a abrir las cuestiones de a qué se va a dedicar una niña siendo mujer el día de mañana, que está destinado para trabajar con las niñas y el reconocimiento que hay que hacerles para que también estén vinculadas en espacios educativos en cuanto a la ciencia, ¿sí? Que también las mujeres podemos llegar a la toma de decisiones porque hoy por hoy eso se da muchísimo. Sí, muy bien. También me gustaría preguntarte, ¿cuándo es el momento de asistir al Instituto de la Mujer? Ok, cuando tú quieras. A ver, no es necesario que tú te sientas mal o que sepas que ya estás en un ciclo de violencia como ahorita se los compartimos. ¿Cuándo puedes estar en un ciclo de violencia? Cuando de todo lo que te platiqué en la escuela, en tu trabajo, en la comunidad, con tu pareja, con tus hijos, estás viviendo algo de violencia, bienvenida. Pero si no es así, también eres bienvenida porque hay algo que el Instituto siempre te va a regalar. Y ojo, aquí lo pongo así con puntitos negros, que tú le vas a regalar al Instituto de las Mujeres. Porque la única forma de apoyarnos, somos una institución pequeñita, eso es cierto, y la manera en la que hemos podido generar mayor apoyo ha sido apoyándonos de otras mujeres. Sí, por eso me gusta mucho esta frase, este lema que acuñé de mano a mano, hombro a hombro y corazón a corazón, porque no podemos solas y no podemos solos, necesitamos de toda la sociedad que estemos comprometidas y comprometidos a trabajar para vivir en un mejor celaya, para tener una mejor comunidad, para tener mejores familias, mejores niñas, mejores niños, para ser mejores seres humanos. Entonces, ¿en qué momento acudir? Por supuesto que estamos para cuando estés en un espacio de desigualdad o de violencia, pero siempre es un buen lugar para que vengas, nos visites y te lleves algo nuestro o aportes algo de cómo poder fortalecer a otra mujer o cómo poder apoyar a otra mujer. Pero ahora también me gustaría enfocarme un poco más en lo que es el Instituto de la Mujer. Como ya lo comentamos aquí, todas podemos ir, no importa si ya eres violentada o si solo quieres aprender y superarte, las puertas están abiertas, pero ¿dónde, cómo, a dónde llamo, a dónde me puedo dirigir? Gracias. Bueno, como te compartí, estamos en Andrés Quintana Roo, 208, al teléfono 461-159-0028. Siguen nuestras redes, Ins Mujer Celaya, aparecemos ahí en el Facebook. Siempre que tengas una necesidad, que sientas que algo por aquí no está bien, eres bienvenida, sobre todo si ya tienes claridad que estás siendo parte de un ciclo de violencia o no nada más tú. Si sabes que alguna mujer cercana a ti, de tu familia, tu vecina, sabes que está en una situación difícil y que no sabes cómo apoyarla, también eres bienvenida, como les compartía, todas las coordinaciones que tenemos. Y también poner énfasis que tanto marzo como noviembre son dos meses muy importantes para nosotras, porque en marzo, el 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y entonces, alrededor de estas dos fechas, tenemos siempre una serie, una programación de muchos eventos, no nada más a nivel de zona urbana, sino también en sector rural. Les comparto ahorita, cada día 25 estamos saliendo a comunidades, precisamente para tener un contacto directo con nuestra ciudadanía de comunidad y llevar todos los servicios que tenemos desde la administración municipal. Ok, entonces pues ya lo vimos, la verdad es que no importa que tengamos o no un problema, podemos acudir y pues nos apoyarán con muchísimo gusto. Y sobre todo, mira, quiero aprovechar un minutito aquí, hacer uso de este espacio para convocar a todas las mujeres, si eres mujer celayense, y tienes algo que aportar. Si tú dices, yo estoy bien, pero sé que tengo algo para compartir, te sumes al Instituto de las Mujeres a través de un proyecto que tenemos, que es el MUC PAS. El MUC PAS es el de Mujeres Celayenses Constructoras de Paz. Estamos tejiendo una red en Celaya de mujeres que nos sentamos fuertes, pero que tengamos algo que aportar, algo que compartir, porque requerimos hoy, es sumamente importante unirnos, sumarnos para construir la paz que tanto, tanto anhelamos. Así que hoy aquí te invoco, tú que me estás escuchando, que quieres ser parte de este proyecto, súmate, mándanos un mensajito vía Facebook, vía telefónica, para que te sumemos a la red y para que sepas de qué se trata todo este proyecto, que en realidad es unirnos para fortalecernos y para construir la paz en Celaya. Bueno, y como ya lo comentamos varias veces, no es necesario que tengamos un problema, pero también me gustaría saber cómo actúan ustedes ante la prevención de todos estos problemas. Primero, a través de esos talleres, de estos espacios que nos estás dando, sobre todo de visibilizar qué implican las violencias, hasta dónde podemos llegar. En cuanto a la prevención, no sé, es lo más importante, poder prevenir una situación antes de actuar. Entonces, hoy que me estás escuchando, te invito a que hagas un poquito de conciencia de todo esto que te platiqué, si hay algunos temas que no quedaron suficientemente entendidos, que te puedas acercar y nosotros te compartimos más. Si eres de alguna colonia y quieres que llevemos a tu colonia o a tu comunidad algún taller o algo, con muchísimo gusto nosotros vamos. Y en esta prevención, sobre todo, es el compartir información para poder tenerlo en la cabecita y no llegar hasta ese momento desastroso de algún tipo de violencia que inclusive puede llegar al feminicidio, que no lo comenté, pero que bueno, el tema es prevenir feminicidio, prevenir alguna situación de violencia sexual, que también es como de las violencias más fuertes y que es importante aprender a cómo poder prevenirlo. Siendo mujer, cuídate, intenta no caminar por la noche en espacios oscuros, siempre mantente en contacto con tus familiares, genera una red de apoyo, ten un grupito de WhatsApp donde siempre estés avisando. Si vives sola, siempre ten esta red para avisar, ya llegué a casa, ya salí, estoy en el trabajo. Cuando te subas a un vehículo, algún taxi, toma los datos de la placa, en el looper comparte tu ubicación. Cuando vayas en la calle, intenta no ir atenta al teléfono, sino siempre poner atención a tu circunferencia. Si tienes vehículo y lo dejas estacionado en un lugar público, también tú prevé tu vehículo desde lejos, agáchate para ver que no hay alguien en los alrededores. Y sobre todo, no hacer caso omiso ante cualquier dato de algún tipo de acoso digital, algún tipo de que ya te están molestando. En cuanto a llevar lo mínimo necesario siempre de dinero, de tarjetas, cuando se presenta alguna asalto de venida pública, no pongas resistencia, siempre es darlo. Y si estás viviendo violencia al interior de tu familia, con la pareja, que es muy frecuente, siempre tenga una maletita lista con un posible cambio de ropa, siempre mantén dinero guardado donde la pareja, si ya está siendo receptora, él no sepa, con los documentos listos, con tus hijos, sobre todo para prevenir situaciones más difíciles. ¿Dónde podemos seguirlo? ¿En algunas redes sociales? Muchas gracias, Perla. En Ismujer Celaya, directamente en Facebook. Están apareciendo todos nuestros datos en pantalla. Ahí estamos a nivel físico en estas instalaciones. Pronto ya me vuelves a invitar y les doy porque hay una sorpresa. Nos vamos a cambiar de edificio a un lugar más adecuado para dar la atención. Pero por lo pronto en Andrés Quintana Roo 208 y bueno, pues estamos abiertas a ustedes con mucho gusto de poder atenderlas, de brindarles la atención que ustedes requieren. Bueno, ahora como ya vamos a casi finalizar el programa, lamentablemente, vamos a ver la frase del día de hoy. Mano a mano, hombro a hombro, corazón a corazón, Isaura Cano Díaz. Bueno, y como ya lo comenté, tristemente, para finalizar, me gustaría que nos dijeras un poco qué significado le das a esta frase. Estamos unidos, Perla, en esta ciudad, en este país, en este mundo. Y si todos los seres humanos nos pudiésemos tomar de las manos, todos quedaríamos en un círculo. Y así es necesario que hoy nos miremos, que estamos unidas, unidos, que estamos juntos, que todos estamos trabajando para lo mismo y que te necesitamos a ti siendo parte de este proyecto de transformación y de poder generar paz. Y es pues mano a mano, hombro a hombro, pero sobre todo unir los corazones, porque si tenemos unidos los corazones, nada puede salir mal, todo puede salir bien. Pues muy bonita frase y muy bonito significado, pero pues ya, lamentablemente, el programa de esta semana se acabó. Fue un gusto tenerte aquí, con toda tu experiencia y todo lo que nos tuviste que explicar. Muchísimas gracias. Gracias, Perla. De verdad, muy agradecida por este espacio que nos dieron en este programa, que no me lo dieron nada más a mí, sino lo dieron a toda la voz de las mujeres. Claro que sí. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana en el siguiente programa. Esto fue Bienestar y hablamos del empoderamiento de la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!